Dice, en un matalaz de 20 litros a 25 grados centígrados, nada más que lo veáis y lo pasáis a Kelvin, que luego vienen los yoros y el crujir de dientes, se encuentran en equilibrio 2,14 moles de N2O4 y 0,5 moles de N2O2. Según, oh Dios mío que complicado, 2N2, dice calcula K6 y Kp, voy a hacer como que no supiera nada. Ojo cuidado, eh. Ojo cuidado, ojo cuidado. Ojo cuidado. El 2 este es la clave. ¿Cómo? ¿Cómo? Verdad, verdad. Aquí va alfa. Estaba yo con el 2 concentrado y no pensar lo otro. Entonces me piden K sub C. ¿K sub C qué es? La concentración de los productos, elevar coeficientes tequiométricos, que aquí es 2, que por eso lo estoy haciendo, partido de la concentración de los reactivos. En este me lo dan ya. ¿Vale? Dicen que tengo 2,14, N2O4 y 0,5. 0,5 al cuadrado partido de 2,14. 0,116. Y que azupeta me lo puedo calcular fácilmente, ¿no? R por T elevado al incremento de N. Sería 0,116 por 0,062 por la temperatura, que es 298. Incremento número 2 es 2 menos 1, 1. Por 2,155. ¿Estáis bien, no? Mal. 20, 20. Sigo cometiendo el mismo error que cuando hice el examen. Cuando hacía los exámenes, me he olvidado poner volumen. Siempre. Se me ha olvidado poner volumen. Algún día aprenderé. Al cuadrado. Dividido. 0,00. 564. Y luego me preguntan. ¿Cuál es la concentración de N2 cuando se restablece el equilibrio después de introducir 2 moles adicionales de N2O4 a la misma temperatura? ¿Cuál es la concentración de N2O4? ¿Qué hago? Dice, ¿cuál es la concentración cuando se restablece el equilibrio después de introducir 2 moles adicionales de N2O4? O sea, yo tenía. Le pongo aquí K sub C. Ya sub P que no me lo hace falta, pero bueno. Yo tenía. 2,14 de esto. Y 0,5 de esto. ¿Vale? Y ahora, eso está en equilibrio. Y ahora meto. 2 más de esto. ¿Qué va a pasar? Que se va a gastar. Va a correr para la derecha. Porque metido más de reactivo se va a producir más producto. ¿Vale? ¿Sí o no? ¿Sí? No. ¿Tú lo ves, no? ¿Qué pasa? ¿Cómo? Te pongo aquí N y aquí 0. Si de esto se gasta, queda N menos X. Y de esto se forma 2X. ¿Sí o no? Lo único que eso es poner lo mismo. Pero N es 4,14. Y aquí ya hay un número de moles inicial. Así que a lo que había le he sumado 2X. ¿Vale? Y ya está. Ahora no se va a olvidar el... El volumen. Caso C sería la concentración de NO2. 0,5 más 2X. Partido el volumen al cuadrado. Partido 4,14 menos X. Partido 20. Y que a su C ya la C. Que es 0,00584. Esto sería... 0,5 más 2X. Todo el cuadrado. Partido 400 o 20 al cuadrado. Yo es que he dividido así. ¿Vale? Me queda. 0,0564 por 20 por... Sería 0,5 al cuadrado. 0,25. 0,5. Joder el primero. Joder el segundo. Joder el segundo. Me queda. Y me queda. Una preciosa. Y me queda. que es 4x cuadrado más 2,1168x y ahora 0,25 menos 0,48 3,552 2, professionales 2, 2021 2, 2021 Gracias. La negativa no tiene sentido y la positiva es 0,0937.